Este será el día En que me vuelva a encontrar Con la paz que guía en bellas melodías En la brisa, en la montaña, en el canto del juglar Y en las alegrías Cada paso que hay que dar En las pruebas de la vida En la calma, respirando Me detengo a observar Que lo que hay adentro en mi interior Se refleje afuera en cada acción Es precisamente en el actuar Donde se forma el carácter Se da vida al caminar Que hoy aquí presente Silencio mi mente a callar Bello sol naciente Puro mar ardiente Que su cauce me alimente Y sea la luz al despertar Al despertar Bello sol naciente Puro mar ardiente Puro mar ardiente Al despertar Bello sol naciente Fluyo con la fuente Centrando mi mente Corazón valiente Corazón valiente Sin temer y sin dudar Me enseña a ser fuerte Cada día al despertar Que este sea el día En que me vuelva a encontrar Con la paz que guía Con la paz que guía En la brisa En la montaña En el jacuar Y en las alegrías Cada paso que hay que dar Y en las pruebas De la vida Valencia y voluntad Que es en lo que hay dentro En mi interior Lo que se refleja Allá afuera En cada acción Es precisamente En el actuar Este por mal carácter Se da vida Al caminar Que hoy aquí presente Silencio mi mente Voy mirando al frente Sin temer y sin dudar La vida Al despertar Bello sol naciente Puro mar ardiente Le da la alegría A mi cantar Corazón valiente Para andar Bello sol naciente Puro mar ardiente Al despertar La vida Cierre El 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 Per El El surfaces De announcements E Bello sol naciente Rullo con la fuente, puro mar ardiente Levanto mi frente sin temer y sin dudar Bello sol naciente, la diosa serpiente Centrando mi mente, corazón valiente Sin temer y sin dudar Me enseña a ser fuerte cada día al despertar Me enseña a ser fuerte a la energía transmutar Me enseña a ser fuerte al diferente aceptar Rullo con la fuente, frecuencias conscientes Puro mar ardiente Al despertar